...de los dineros que hizo el funcionario. Le doy la palabra al senador Soto. Muy buenos días a cada uno de los periodistas y los periodistas, a los representantes de los medios de comunicación. Mi agradecimiento por estar presente en esta rueda de prensa. Están ustedes frente a un ciudadano del común, luchador, que no me ha sido fácil en la vida, desde que nací hasta donde vamos. Hace aproximadamente 30 años, cuando ya estábamos enrutados en un proceso de comercio independiente, con dos microempresas, y estar trabajando en la organización social, me tentaron a involucrarme en la política. Hacemos unos ciudadanos en mi ciudad, la ciudad de Pereira, y accedimos a llegar al consejo de dicha ciudad. Y no les voy a hacer todo el recuento, porque esa no es la misión de la rueda de prensa. Y desde entonces hemos venido ocupando curules. Estuve en el consejo, en la asamblea, pasé por la cámara, y este es el segundo periodo en el Senado de la República. ¿Cuál es la razón entonces de la pérdida de investidura que el Consejo de Estado, fallo que no conozco, determinó el día anterior? Es por lo siguiente. Ustedes tienen unas carpetas, como ya se anunciaba, ahí tiene el concepto de la Procuraduría General de la Nación, donde solicitaba la denegación, porque no había evidencia de que yo tuviera conocimiento del acontecimiento, y ya se los voy a comentar. Y está también el certificado de medicina legal, que se apeló para que se diera ese dictamen, donde se certifica que mi firma es escaneada, que no es una firma física. También está, cuando nos enteramos de todo este acontecimiento, pues la solicitud al control interno del Senado de la República para que, si encontraban méritos, se abriera un proceso disciplinario en contra de este joven, Juan David Giraldo. Y también está entonces el certificado que mi firma es escaneada, que no es una firma física. También está, cuando nos enteramos de todo este acontecimiento, pues la solicitud al control interno del Senado de la República para que, si encontraban méritos, se abriera un proceso disciplinario en contra de este joven, Juan David Giraldo. Y también está entonces el certificado allí de los dineros que él devolvió, equivalente a los días que estuvo por fuera, que son aproximadamente 3 millones de pesos. ¿Qué fue lo que sucedió? Juan David Giraldo se vinculó a la unidad de trabajo legislativo en el año 2010 como asistente 1. Y allí estuvo. Y luego, cuando él fue avanzando en su proceso, no recuerdo muy bien si en el año 2013 o 2014, tuvo un ascenso. Y él entonces, en el transcurso de la estadía, como parte de la unidad de trabajo legislativa de mi oficina, hizo dos viajes los cuales yo nunca me enteré porque no se le pidió permiso ni al Senado de la República, ni tampoco al senador ni a la oficina del senador. Estuvo en Panamá cinco días, creo que fue, y estuvo en Toronto, Canadá, diez o doce días. Y por esa razón entonces me acusaron de desviación de recursos porque supuestamente yo debería dar un certificado para que se le cancelaran. Anteriormente esa era la figura que se usaba, de dar un certificado a cada uno de los senadores. Eso ya estaba abolido en el Senado de la República. Y por esa razón me acusaron Pablo Bustos, Calo Alfredo Crodba y un joven Daniel. Y ese es todo el proceso que le he llevado en mi contra. Quiero decirles a ustedes que durante estos cerca de 30 años que hemos estado como servidores públicos en la vida política, nos vamos con la conciencia tranquila si así toca, porque aún, y digo si así toca, porque aún dentro del ordenamiento... ¡Gracias!